y el sporting sal sigue en la pelea por ganar el torneo de apertura lo de la victoria de universitario deportes por 2 a 1 frente al unión comercio en tarapoto los remises están a dos puntos del equipo crema por lo que urge en ganar ante el cusco fútbol club en la mañana del domingo en el estadio alberto gallardo el plantel que dirige el técnico brasileño enderson moreira viene con los ánimos al tope ya que tras ganar en cusco ante el deportivo asilazo sienten que son favoritos a ganar este primer torneo corto y encima todo se osea que su goleador mundial martín cautelucho está en la convocatoria de este encuentro ya que viene entrenando a la par de sus compañeros y como no estuvo fuera por lesión sino por una afección hepática tú indicaría que sería al 100% físicamente de esta manera el delantero charrúa será opción este domingo en el gallardo mientras que en el cusco fútbol club vienen enrachados con tres víctimas consecutivas cuando bien y complicando y complicando sus rivales sean quienes sean aunque no tendrán por enésima vez a su técnico el argentino miguel rondel ya que fue expulsado la fecha pasada por protesta contra la terna arbitral igual será un equipo que cargan ahora la fiesta a los cerveceros en su estadio estará lleno de tope a tope veremos si pueden defender mejor de lo que atacan como se sabe con una victoria del esporte inicial tomará la punta del campeonato todo esto antes de visitar a la césar vallejo por la fecha 13 de la apertura donde hecho sea de paso el equipo trujiano llegará a votado tras visitar al uruguay de bolivia por la copa suamericana por lo que todo indica que el favoritismo para que el equipo celeste se ve el torno apertura aumenta cada vez más veremos entonces cuántos goles mete en su partido el domingo por la mañana no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao